Hola que tal apreciados amigos y seguidores de Mundo Now, espero que estén muy bien, muy buenas tardes, un saludo muy cordial, su reportero y su amigo Mario Guevara, que estén disfrutando el día, que la pasen bien y que sobre todo, que esta semana sea maravillosa, sáquenle provecho al máximo y pues en todos los sentidos, hacer las cosas bien. Bueno, les quiero contar, mejor dicho, que hoy tengo una historia súper interesante, la oficial Daisy Mazariego, esta oficial Daisy Mazariego hace apenas cinco meses, seis meses más o menos, ella se convirtió en policía, quería su placa, quería su pistola de equipo y todo, juró servir, proteger a su comunidad, juró servir y proteger a la ciudadanía, etcétera, ser una mujer ejemplar, pero pues acaba de meterse en un problemita, según ella, no mínimo, pero primer problemita grande. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, estaba un grupo de jornaleros, eran varios, unos cuatro o cinco, estaban ahí pues esperando su trabajito, su day labor, que le llaman a ellos, esperando su trabajo del día. Uno de ellos tenía, pues al parecer tenía una platita de cerveza, lo cual no es nada normal, porque es lo común, o sea, mucha de esa gente que está ahí como jornalero, muchos eran alcoholizados, otros han tomado antes, otros están tomando en el momento, etcétera. Entonces, no es un secreto, pues son personas que, muchos de ellos son personas que son viciosas. Y llegó la policía, le llegó la oficial, la oficial Mazariego con Brandon, su compañero, y de repente, en un momento determinado, uno de los jornaleros se paró, se llama Mateo, este jornalero se paró y pues empezó a querer un poquito molesto, porque lo estaban incomodando los oficiales. Ella le ordenó varias veces que se sentara, que se sentara, y él no le hizo caso. Este hombre terminó esposado, con la cara en el pavimento, todo roto la nariz, etcétera, y al final pues acabó en la cárcel. Pero este hombre, hoy está demandando al departamento, y la oficial Mazariego, junto con su compañero Brandon, están suspendidos. El punto es que hace apenas unos meses a ella, pues el departamento de policía de San Rafael, allá en California, pues la hizo una gran pompa, puso en las redes sociales, la oficial se acaba de cumplir y completar todos los cursos, los training, ya va a andar sola patrullando, ya va a servir a su comunidad, etcétera. Y empezaron a poner muchos comentarios negativos en contra de esa publicación, que tuvieron que quitarlo. Y pues nosotros hemos escrito sobre eso precisamente porque, un caso raro, ¿no? Una mujer latina, policía, que prometió jurar, que juró servir y proteger a su comunidad, y de repente verse envuelta en un rollo de esto, y le están cuestionando, de hecho muchos le dicen, para eso quería la placa, para eso quería la pistola. Y ahora dicen que están acosando, que está persiguiendo a su propia gente, y bueno, la comunidad latina ya en ese lado está muy molesta. De hecho, hasta han hecho una marcha, una protesta pacífica frente a la policía para exigir su cabeza. ¿Cómo va a terminar esto? A saber. Lo que es un hecho es que el hombre está demandando, tiene su abogado ya, se sienten agredidos, se sienten abusados, creen que es un claro caso de crueldad policial. Así es que vamos a ver en qué termina todo esto. Es una de mis historias de hoy, mi gente, tengo otras más tarde, se las dejaré saber en su momento. Dios me lo bendiga. Su amigo, su reportero Mario Guevara, y recuerde, lo vi primero aquí, gracias por habernos acompañado el fin de semana en el evento que tuvimos en el Winner Place Mall. Y así sucesivamente, Mundo Now va a estar presente en todos los eventos de nuestra comunidad, o por lo menos en la mayoría, especialmente los que sean de mayor relevancia. Hasta pronto y cuídense mucho. Adiós. Adiós. Adiós.